Hola que tal muy buen día te saluda tu amigo Fernando Frías experto en lavado bienvenidos a nuestro canal video tips de lavado el día de hoy te vamos a presentar un modelo de una nueva lavadora de la marca Koblenz es el modelo Frankfurt realmente es un modelo muy bonito es muy diferente a todas las demás empezando por su color es un color que lo hace completamente diferente en las tiendas en la exhibición se ve muy muy padre viene en la presentación color rojo o línea red de Koblenz con una capacidad de 19 kilos realmente la capacidad está bien para una familia mediana y vamos a ver también sus características sus funciones y los ciclos de lavado que tiene además también que cuenta con un sistema de lavado eco que vamos a poder ahorrar agua tiempo y luz especialmente para las cargas ligeras además al final del vídeo te voy a decir cuál es el costo que tiene este modelo Frankfurt de Koblenz 19 kilos realmente un buen tamaño de tina el gabinete no viene muy grande pero realmente va a estar bastante bonita y vamos a ver un vídeo chiquito de sus características y te voy a ir platicando poco a poco de este modelo así es que empecemos a ver este vídeo adelante pues bien aquí estamos viendo lo que es el modelo de la lavadora Koblenz modelo Frankfurt 19 kilos este viene siendo lo que es su panel de funciones vamos a ver la capacidad 19 kilos Koblenz tenemos el botón de inicio pausa del lado izquierdo y botón encendido segunda fila trae el modo de reutilizar el agua tercera fila vamos a trabajar los niveles de llenado de tina posiblemente vamos a ver el control de las temperaturas frío tibio o caliente perilla central vamos a trabajar hasta los 13 ciclos del lavado en lo que nos está ofreciendo la lavadora Koblenz bastante práctica muy intuitiva y bueno vamos a empezar a ver el panel derecho este cuadrito negro que vamos a ver por aquí es el tiempo de lavado que nos va a dar lo que es este equipo realmente es una lavadora bastante práctica muy buen panel un buen diámetro en cuestión de la tina también en este modelo Koblenz bueno vamos a poder tener los ciclos de las prendas voluminosas o lavar las cobijas obviamente si va a poder tener esa capacidad de lavar cobijas trae todo tipo de ciclos ropa color ropa mixta favoritos pantalones jeans ropa delicada pues bastante bien realmente se adapta a las necesidades del ama de casa y pues está muy fácil lo que es ocuparme entonces vamos a ver y ahorita otro vídeo cortito que les voy a practicar más a fondo de esta lavadora pues bien qué te parece esta lavadora la verdad muy 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 padre realmente es un modelo muy diferente a todas las demás y realmente si tienen la capacidad para lavar las prendas grandes prendas deportivas prendas casuales prendas de vestir realmente es un modelo que se adapta a todo el tipo de prendas y el lavado va a ser por medio de infusor bajo o tipo propela realmente te genera una muy buena corriente ahorita te voy a poner unos vídeos spots para que veas las corrientes de agua que te genera esta lavadora realmente muy padre así es que te voy a compartir estos vídeos spots para que bueno tú llegues a tu conclusión y te van te voy a decir el precio final que tiene realmente está increíble y te vas a animar yo estoy seguro que sí por si quieres renovar tu lavadora este mes o a final de año aprovecha la promoción y cuentas con envío a domicilio de la tienda así es que también lo puedes comprar en puntocom en la tienda departamental no tiene otro servicio la puedes encontrar ahí y cuenta con servicio a domicilio vamos a ver los spots adelante y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Precio comercial es de $11,499 y te lo vas a llevar ahora en $7,249. Este precio es una promoción limitada por ser un modelo nuevo precio de introducción que lo vas a poder encontrar a este precio bastante atractivo. $7,249 trae un buen descuento. Realmente aprovecha esta oportunidad. Espero que puedas alcanzar a comprarla. Y bueno, este sería el video de hoy. Modelo Koblenz, modelo Frankfurt, 19 kilos de capacidad. Muy bonita. Y no olvides compartir este video con tus amigos, con tus amistades. Y no olvides darme un like para que YouTube nos siga recomendando y lleguen los videos hacia ti. Así es que pues te agradezco mucho tu atención. Y estamos pendientes para el próximo video. Hasta luego. Video tips de lavado agradece su preferencia. Hasta pronto.